Dos palabras No tengo ni idea, parece africana o algo así, pero no sabría decirte A ver, a ver si servía para cuando las servillas Otro día estuve en un museo y vivimos en Jaqueline Hombre, en la antigüedad las mujeres eran como diosas de la fertilidad Puede que pusieran ahí servillas para luego ser más fértil, eh? ¿Cerveza? No la tiras, cerveza, esto es maldad Ya se lo jodense ¿Cerveza? Vemos que es africana y que servía para guardar las servillas Azteca Hay mucha similitud de lo que se refiere a dioses antiguos Por sangre La caída de Troya Ulises Fue maldecido No podía volver a su casa Desorientado Invocó a los muertos Antes sabían hacerlo muy bien Para ello Viene un gran hoyo Con sangre Acudieron muchos a saciar su sed Entre ellos Entre ellos El adivino Tiresias Y la propia madre de Ulises Y ambos Preguntó por su destino Sangre Eso es lo que quieren los muertos Una vez que la prueba es la sangre No puede parar No puede parar Eso Seguro que es porque no ha probado hacer el tiro No puede pasar Encontro para llevarse a los muertos Bien Estupendo A ver si ya vamos más cuidado, eh, y terminándose lo que vamos, pero ya. ¡Hola! 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 ¡Venga! ¡Hola, chucho! ¡Hola! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hacemos ahí! ¿Qué nos ha pasado? ¡Sí, vamos ahí! ¡No lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!